Bueno gente, en el día de ayer recibí StringSnipe por parte de un hacker en una partida. ¿Qué pasó después? Logré entrevistarlo y en este vídeo os enteraréis de muchas cosas que no sabíais. Así que let's go. Me sale una marca aquí abajo, ¿no? O sea, aquí arriba, más bien. ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado, eh? Con la MP5 A esa distancia Mira, mira, mira Oh my god Oh my god Ah que escucho Oh my god Oh my god Oh my god What? Oh ma torta Imaginad la cara de los enemigos O sea, de los que están recibiendo las mochas Porque a mi más o menos me ha matado de una forma normal Entre comillas Por la RPD Pero imaginad que vais por el... En plan volando Y os pegan un mochón A un kilómetro Sí, sí, rompe hartas colegas de Recren Hermano Tiene ese aim y la sangre Pregúntale algo, eh No le puedo preguntar nada Porque no puede responder Dice que sí puede responder Pero claro ¿Qué preguntas le hacemos, gente? Vamos a preguntarle algo Algo interesante ¿Qué preguntas le hacemos, gente? Madre mía Que la se ha dado a la megabase tú No Me pregunto una cosa ¿El cheto es gratuito? No Era obvio Los chetos gratuitos no son así de potentes El cheto vale más de 10 euros Mensualmente Sí El cheto vale menos de 50 al mes No ¿En serio? ¿Vale más de 50? ¡Oh my! ¡Vaya! Vale más de 50 Estoy diciendo, gente Este cheto vale más de 50 euros al mes El cheto vale más de 50 euros al mes Sí El cheto vale más de 100 euros al mes Sí, no Eso no me convence Rompe hortos El cheto vale menos de 100 euros al mes Sí El cheto vale 60 euros Me preguntan por aquí Me preguntan si vale 60 euros No dice nada No quiere decirlo No quiere responder Llevas más de O sea Más bien ¿Has usado chetos en más de un juego? Sí ¿Has usado chetos en juegos que no eran shooters? Sí Llevas más de 5 años usando chetos No ¿Llevas más de un año usando chetos? No ¿Llevas desde que sale Warzone usando chetos? No ¿Llevas desde la temporada 3 usando cheto? Sí Desde la temporada 3 usando cheto Gente ¿Has hecho streams en Nike con chetos a más de 10 streamers? Sí ¿Se puede poner más potente el cheto? Ponlo al máximo Ponlo al máximo ahora mismo el cheto Quiero verlo al máximo Dice que no lo pone al máximo Me da vergüenza Se puede poner más potente que lo que tiene el cheto ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Hombre, yo creo que se divierte cuando lo hace, vamos Lo diviertes cuando usas chetos Se divierte, obviamente No creo que no se divierta Si no, no lo haría, supongo Vamos ¿Cuál sería otra pregunta interesante? No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado ahí? Rompehortos Poca cosa ¿Una entrevista o qué, tú? ¿Qué harás? Bien ¿Cuántos llevas usando chetos? Unos seis meses o por ahí Unos seis meses ¿Cuál ha sido la partida con más kills? ¿Qué te has hecho? Cien Justo cien ¿Cien kills? En una partida, gente No, pero en botín En botín No, yo digo en una partida normal En plan, que no sea botín Que no se... Que no... Solo contra la trío, ochenta y cuatro ¡Ochenta y cuatro, gente! Ahí lo dejo, ¿eh? ¡Ochenta y cuatro! Pero me escucho doble, tío ¿Por qué me escucho doble? Por el stream, supongo Ahora sí ¿Cuántas cuentas te has creado? Te lo digo Las tengo aquí todas ¡Ojo! Que tienes las cuentas ahí guardadas ¿Cuántas? ¡Setenta y cuatro ahora mismo! ¡Setenta y cuatro cuentas baneadas! No, no, no Baneadas definitivamente cuatro ¿Cuatro solo de setenta y cuatro cuentas? Sí ¿Le han baneado cuatro cuentas de setenta y cuatro? ¿Cómo es posible eso? ¿Has usado todas las cuentas? No, Activision te... Es como que te meten un ban de catorce días De la cuenta Y luego te la vuelven a nada ¿En serio? Sí O sea, me estoy entrando de muchas cosas yo aquí, ¿eh? Yo no tenía ni idea de todo esto Por eso quería entrevistarlo Yo tengo ahí A lo mejor tengo diez o doce con un ban Pero en catorce días la vuelvo a tener Estamos hablando De que Rompehortos Está usando un cheto full Que te revienta de una esquina a otra del mapa Está pegando... Lo que pasa es que con la nueva actualización Hay muchas armas que el Hax No la ha actualizado Porque por ejemplo El car a corta distancia no va igual A larga distancia va como antes prácticamente Pero a corta no va a ser una Estamos hablando De que lleva un cheto Que atraviesa las paredes full headshots Y Activision Yo no sé Si es que es un sistema automatizado Decide banearlo dos semanas Y le devuelven la cuenta ¿Qué quiere decir esto? Que si a Rompehorto le pasa esto Por eso hay tantos chetos en el juego Porque no hacen nada ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Es cierto de que banean por Componentes de ordenador? Sí Aunque dicen que eso lo han quitado ya El Shadow Bank creo que lo han quitado No, pero no me refiero el Shadow Bank Me refiero a que te meten El baneo por componentes De RAM De no sé qué De discos duros De no sé qué No sé Yo de todas formas En mis números de serie No los puede tener Activision Por el tema del spoof A mí me metieron el Shadow Bank En las presas del ordenador una vez Y fue cuando usé spoofer ¿Y en el momento de que usaste el programa llamado spoofer ¿Se te desactivó el baneo? Sí, automáticamente Ojo gente Lo fácil que es Cackear Interesante A ver yo antes de nada Como tiene mucha gente en el chat ¿Vale? Porque luego me mandan susurros ¿Vale? Que todos van de buenos Pero luego todos me escriben Para ver dónde se descargan los hacks Que nadie me pregunte Porque a nadie Le voy a dar información ¿Vale? Que ahorreis mensajes Hostia Eso no me lo he pelado A ti Luego me tiran Twitch Abajo con susurros ¿Sabes? Que por favor Que me dan el dinero Que quiera Que no sé qué No Lo siento mucho Pero no ¿Vale? No vendo hacks Ni información Hombre Yo supongo que vosotros O tú tendrás Una especie de contacto especial De un tío Que es la polla Programando supongo Y hará un cheto de la hostia ¿No? Supongo Vamos No creo que sea un cheto Que tú llegas ahí a la página Sin más Yo creo que tú tendrás Un contacto serio Y el tío Hay páginas Que son muy fácil de llegar ¿Vale? Pero son muy caras ¿Vale? Son los precios Que son 100 pavos 30 euros A la semana Eso es caro tío Y son hacks Que no valen mucho Luego tienes hacks Por 13 euros mensuales 14 euros Que son la polla ¿Entiendes? Y eso yo Vamos es que no doy Información de ninguna página Sin nada Sí pero tú me has dicho Que tienes un cheto De 60 euros ¿No? No El que yo llevo Vale más de 60 Es que por eso te he dicho Que sí y que no Es que depende Por donde lo mires ¿Pero tú siempre usas El mismo cheto O lo vas cambiando? En plan Este no me sirve ahora No O sea llevo un tiempo Que uso el mismo Porque va muy muy bien ¿Vale? Y es muy configurable Y tal Pero he probado Casi todo Prácticamente Vale 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 otra pregunta Y me quedo Y me quedo con este Porque si es que me voy a meter Una mocha De punta a punta De al mapa Prácticamente Y lo acabo de ver Lo acabo de ver Cuando estaba en el hotel ¿Qué? A ver yo te digo todo Todo lo que tengo ¿Vale? Bueno tengo Warzone Tengo Valorant El Apple Legend Warzone Valorant Uff Supervision Eh Bueno GTA V GTA V Sí GTA V Buah Eso es terrible Los cracks Ahí puedes hasta tirar Un tío de servidor Quitarle todos los niveles Puedes meterle nivel mil A un tío si quieres Ahí puedes hacer lo que quieres Eso está de esto Paladine Hechizo Bueno Un montón tengo Dice uno por aquí Dice uno que se ha ganado dinero Usándose a todo No, ni hago nada Ya te digo Ni doy información de nada Vale Porque me gusta Y ya está Por eso he dicho antes Que nadie me pregunte Porque no Vale Y luego otra cosa Si alguno se anima a usar hacks Vais a perder No vais a saber jugar después Cuando lo quitáis También lo digo ¿Habéis escuchado eso gente? Es normal Porque claro Uno se acostumbra A usar mierda En plan chato Se acostumbra A ver los tíos A través de las paradas A todo Y al final Pierde la mecánica Pierde todo Y cuando Si querés volver a jugar Sin chato Pues obviamente Has perdido todo Así que ya sabéis No vamos a ir chato Yo cuando apunto Tengo un radio en mi pantalla Un círculo Más pequeño Mientras el tío Esté dentro de ese radio Vaya la cabeza Si eres muy malo Pues lo abres más Si eres más bueno Por lo menos Tengo prácticamente 6 meses Con eso ¿Y cuánto se lo has jugado A las días? ¿Cuántas horas? Nada Que va Si apenas juego Si a lo mejor juego A la semana Tres días Un par de horitas No juego más O sea que va a 6 horas A la semana ¿No? Máximo Y ya te digo Pues aquí Me pongo la pantalla Con 6 canales De Twitch Y otra pantalla Con otros 6 canales Y la del centro Para jugar Y te pones a mirar En plan A ver que las 6 Tienes nadie ¿No? Si Veo Quien hay Con quien está Y tal Y Lo repito Normalmente Al final La gente se mosquea Y tal Yo te lo hago 3 o 4 veces Al final Acabas mosqueándote ¿Tú crees? Esta es la última pregunta Que te voy a hacer ¿Tú crees que de verdad Activision Si quisiera Podría eliminar Completamente Los chatos O el 90 y pico por ciento? Yo sé Una forma Que te puedo asegurar 100% Que lo podré Te podré hacerlo ¿No? Te ha cortado el negro ¿Podré hacerlo? Si Yo sé De una forma Que lo puedan hacer 100% Y yo creo Que lo llegaron A hacer Y yo creo Que ni se dieron cuenta O sea Que hayan probado Hacer una cosa Surtió efecto Y no se dieron cuenta Y cambiaron eso Y otra vez Volvieron todos ¿No? Correcto Vale Pues nada Aquí acaba la entrevista Muchas gracias Por haber Estado por aquí En plan Contámonos todo Y ya tenemos Otra idea más clara De El mundo está Y para acabar este vídeo Simplemente quiero dar las gracias A toda la gente Que está apoyando A tope el contenido De Warzone Ya que es un juego Que no está Normalizado en mi canal Ya que mi canal Ha crecido En base a otro juego Así que muchas gracias De verdad Por seguir apoyándome Agradezco un montón Ese apoyo Espero que os haya gustado Este vídeo No a los hacks No a los hacks Y nos vemos En el siguiente vídeo Let's go